Porque éramos amigos y a ratos nos amábamos. Decidimos jugar juegos de inteligencia. Te quiero. Aprendimos las reglas, les juramos respeto. Rosario Castellanos. Y empezó la partida. Solo sabes escribir, y escribir, y escribir. Mi amor por ti es incondicional. Cada día una mujer, o muchas mujeres, gana una batalla para la adquisición y la conservación de su personalidad. Hace tiempo que eres una señora. En el fondo lo que quieres es una mujer que te trata como un señorito. Palabras en mi boca, yo no soy uno de tus pinches personajes. El sexo, lo mismo que la raza, no constituye ninguna fatalidad biológica, histórica o social. Su cuerpo me pidió nacer. De yo mirando tras de un vidrio. Quedé abierta, ofrecida a las visitaciones. Al viento, a la presencia.